Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Se fue volando detrás de una ilusión, de esas que llevan a perder la razón. Ese vacío que hay en mí, hace crecer la soledad, y siento que me estoy muriendo. Se me ha perdido un corazón, por eso hoy quiero brindar, con los fracasos del amor. Todo lo di sin esperar, era feliz pudiendo amar. ¿Cómo podré sobrevivir sin su calor no sé vivir? Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor, que lo devuelva. Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor, que lo devuelva. Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor está abierta.